Con la participación del director de orquesta Daniel Montes, este día la Dirección Municipal de Educación realizó una capacitación a todos los docentes del área de artística. Estamos comenzando el programa nacional de coros, nuestra base es en la ciudad de Tela, pero estamos también ya en la localidad de Santa Bárbara, estamos en Itibucá, muy probable ya vamos a comenzar en Trujillo y ahora estamos comenzando acá en la Ceiba donde hemos tenido a bien Molineros, la empresa Molineros está financiando ese programa para que nosotros capacitemos a los docentes de educación artística de los centros educativos para que ellos puedan trabajar con los chicos, puedan comenzar a desarrollar todas estas estrategias y esta pedagogía musical porque estamos convencidos que la música no es un lujo, es un derecho y la verdad lo que queremos es trabajar con esos niños, es darles a entender que el aprender música no es solamente para músicos sino puede ser para todos y creo que es realmente un mensaje de hermandad en todo sentido porque es un trabajo colectivo que se está haciendo. Con el fin de poder enriquecer los conocimientos y adaptar nuevas metodologías de enseñanza, los docentes participaron de una dinámica de aprendizaje. Es muy bueno que nuevamente estemos rescatando esto que anteriormente se ha perdido por poder implementar un coro para los niños y que también nosotros como maestros, docentes y también adultos puedan conocer y puedan saber que esto no es difícil poder organizar un coro. Falta ahorita porque hay que tener coordinación, también estar cantando, seguir instrucciones, entonces es algo muy bonito porque aprendemos tanto instrucciones, canto y otras habilidades. En tal sentido, la educación artística en la ceiba es importante para crear espacios seguros donde los jóvenes adquieran nuevas herramientas para crecer en el futuro. Hace más o menos, qué sé yo, 30, 35 años desde Archie Cameron se empezó hasta Teresa Devlin, que en paz descanse, que continuaron con la educación musical en la ciudad de la ceiba. Hoy en día tenemos la dicha de tener un director de orquesta muy muy cerca de nuestra ciudad, el residentel actualmente, y pues yo estoy muy emocionado y yo quiero que la empresa privada se emocione de igual forma para poder seguirlo trayendo y poder hacer programas de coros y orquestas en la ciudad de la ceiba para todo con el objetivo de prevenir la violencia. Yo creo que nuestro mayor objetivo es prevenir, prevenir porque el niño en realidad y la niña, el joven, que en realidad se involucra en actividades artísticas, es un niño más resiliente, es un niño y un joven que va a poder tener mayor oportunidad de éxito en la vida. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en cámaras, Jonathan Ruiz.